Bueno, ahora sí estamos listos para empezar a preparar este riquísimo aeropuerto del día de hoy. Todo gracias al pedido de Anely. Anely que me escribió al Facebook, así que todas aquellas personas que quieren que prepare sus recetas también escriban al fanpage como en Casa TV. Ahora sí, lápiz y papel a la mano que la receta va a salir en pantalla. Aceite, frijol chino, 4 huevos, medio kilo de arroz cocido, cebolla china, 300 gramos de filete de pechuga, tallarín chino, sillao, aceite de ajonjolí, kion y una cucharadita de salsa de ostión, ajinomoto y azúcar, sal. Muy bien, aquí tenemos ya los insumos para preparar este riquísimo aeropuerto del día de hoy. Ya sabes que si por ahí se te pasó algún insumo, lo vas a encontrar ¿dónde? En el fanpage como en Casa TV. Por ahí visítanos, dale manita arriba, comparte en tu muro y también déjanos tus comentarios, sugerencias, alguna receta como la que estamos haciendo hoy gracias a Annelia, Anneli que la pidió. Y también déjanos por ahí los saludos que siempre mando en el programa como los que voy a mandar a continuación. Un saludo para Fiore Rocío Bravo, fiel señor del programa que siempre está pendiente de tu chef amigo Luis Enrique. Un saludo para Vale Giselle que también está bastante enganchada al programa, siempre está por ahí preparando las recetas que yo siempre hago. Para Liliana Acuña que también siempre me ve, por ahí me escribe, así que gracias Liliana por tener ese cariño y espero que sigas viendo tu programa como en casa. Para Elizabeth Guerra, fiel seguidora de las Amas de Casa, de verdad que nos están viendo bastante, así que muchas gracias señora por compartir ese momento conmigo. Y un saludo muy especial para Marta Oropesa que el día de hoy está de cumpleaños, así que un besito para ti Marta, un abrazo a la distancia, espero que hoy día la pases bonito al lado de todos ustedes queridos y de tu familia. Y un saludo para César Jara Ríos, fiel seguidor del programa, es un vecino mío que más o menos es una cuadra de mi casa y siempre que salgo me ve de lejos y me dice, ¡Lezarrique, mi saludo! Como 20 saludos le he mandado. Espero lo puedas ver César, gracias por ese cariño, por estar siempre viendo el programa y ya sabes que siempre que estoy mandando los saludos y que nunca dejes de ver el programa y siempre tu saludo va a salir ahí. Bueno, vamos a empezar a hacer este riquísimo aeropuerto, por este lado ya avanzado con el tema de los tagarines, como vieron en pantalla, la receta lleva fideos chinos, un poco de fideos chinos porque el aeropuerto no es un tagarín, solamente es una combinación de ciertos insumos con un chauco. Es bastante fácil y bastante sencillo de preparar este aeropuerto. Y solamente necesito un poco de tagarín, así que ya he sancochado un poco de tagarín chino y es lo que voy a utilizar. Por este lado tengo todos los insumos que necesito y vamos a ir haciendo paso a paso el procedimiento para hacer este aeropuerto. Primero vamos a picar la cebolla china, lo vamos a picar como un chaufa tradicional, tal cual lo vamos a hacer en rodajitas chiquitas y el huevo vamos a hacer en la tortilla, el arroz ya lo tengo por este lado hecho, arroz cocido, ya está frío, pilete de pechuga que lo vamos a cortar en graditos y acá tengo frijol chino, que yo lo que voy a hacer es sacarle las puntas, estas puntitas de aquí lo voy a sacar, pero obviamente lo voy a hacer ya con el cuchillo y más cantidad, para ahorrar bastante tiempo. Luego el kion también lo voy a abrir y voy a extraer un poquito nada más del kion y lo voy a picar finamente para incorporar dentro de mi aeropuerto. Así que vamos a empezar, empezamos por la cebolla china y a cortar. Muy bien, ya tenemos la cebolla china picadita, así que vamos con el frijol chino para ir avanzando con el tiempo. En sí, la creación de este plato que se llama aeropuerto fue por la década de los 60, es la combinación o la tendencia de la mezcla de dos culturas, tanto china como peruana, porque la cocción o la técnica de cocción con el wok es netamente china, y algunos de estos insumos son peruanos, como el tema del pollo, el arroz, que acá nosotros cocinamos diferente que a china y diferentes tipos. Es una fusión este plato y se le llama así, no hay un origen así, sea cierta, pero dicen que se vendía cerca al aeropuerto y era un plato bastante consumido. Resultó de la fusión del chaupa con los restos del tallarín y de otro plato chino. La combinación de esto creó este famoso plato como se llama aeropuerto. Así que vamos a hacerlo. Poco frijol chino, no voy a utilizar mucho y lo que estoy haciendo, como ven en pantalla, es solamente cortarle las puntas de los lados. Lo que trato de hacer es emparejarlo, estirarlo y cortar las puntitas. Estas puntitas verdes las corto. Y solamente me quedo con el centro y todo esto va aquí. Con eso yo creo que es suficiente, no voy a necesitar más, así que ya está listo. ¿Se ve? Muy bien, ahí está. Solamente un poquito. ¿Qué más vamos a trabajar? El pollo, el filete de pechuga. Lo pueden hacer con filete de pierna también, no hay ningún problema. En esta ocasión yo lo estoy haciendo con filete de pechuga porque me parece que queda mucho mejor. Vamos a sacar este corte que está acá atrás del pollo que se le llama pejerrey porque se parece bastante pescadito. Es bien así delgado. Vamos a retirar por ahí el exceso de un poquito de grasa y luego vamos a cortar todo el pollo en cuadraditos. Todo en cuadraditos, en dados, para que se nos haga más fácil la preparación. Como está bien gruesa la pechuga, lo voy a cortar en dos. Vamos a hacer un filete. ¿Correcto? Y de acá vamos a empezar a cortar en cuadraditos nuestra pechuga. Seguimos avanzando con el tema del mise en place. Realmente el mise en place es sumamente sencillo. Ya cortamos la cebolla china, ya cortamos el frijol chino que tengo por este lado, el pollo ya tengo los dados, así que vamos con el kion. Solamente necesito un trozo, así que lo que voy a hacer es cuadrar el kion. Corto el kion a ambos lados, corto los laterales y comienzo a cuadrar el kion. Le saco todo el excedente que pueda tener de cascarita. Cuando ya tengo el kion limpio, lo que voy a hacer es picarlo. Lo vamos a picar lo más finamente posible. Un corte que le gusta a mi amigo Jonathan, el corte chifoñal. Tal cual lo vamos a hacer como si fuera perejil. Para decoración lo vamos a cortar sumamente chiquito. denle varias pasadas. El kion va a comenzar a botar su juguito. Está bien que bote su juguito, así que seguimos ahí cortando. Listo el kion. Como ven, está picado bien fino, bien fino, bien chiquito. Y lo vamos a separar, lo vamos a reservar por este ladito. Realmente ya no nos falta casi nada. El tema del mise en place ya está bastante hecho. Lo último que nos falta por hacer es la tortilla. Vamos a hacer una tortilla simple, tal cual, bajo en sal, no mucha sal, por favor. Y la vamos a desmenuzar en la sartén y la vamos a reservar. Como se han dado cuenta, por ahí, los que ya manejan algo de cocina, se darán cuenta que es bastante parecido a un chaufa. ¿Correcto? Tengo todos los insumos necesarios como para hacer un chaufa. Lo único que hace la diferencia es el fideo y el frijol. Es lo único. De ahí por el resto, es tal cual fuera un chaufa tradicional. Esto va a comenzar a agarrar temperatura y se va a cocer siempre moviendo. No importa si se desmenuza, no quiero una tortilla tradicional redonda, quiero desmenuzado, pero que nunca pierda el color amarillito. Así que vamos a dejarlo ahí que se haga lentamente, pero que vaya por buen camino. Mientras vamos haciendo esta tortillita, vamos con la secuencia Pregúntale al Chef. Chef dice Enrique, ¿qué vinagreta me recomienda para hacer una buena ensalada? Para sorprender a mi familia. Hola, mi querido Alfredo, ¿cómo estás? Más conocido como loquito, por ahí he escuchado que te dicen así. Mira, te comento, para el tema de las ensaladas hay tres tipos de vinagreta bastante conocidas que se utilizan. Particularmente, tendrías que probar las tres y elegir la que más te agrada. Te comento, una se le llama aliño. Es la combinación de aceite de oliva, un poco de limón, sal, pimienta negra, ¿ya? Le metes un poquito de vinagre y nada más. Eso es un aliño, ¿ya? Y te sirve para marinar, combinar, darle sabor a cualquier tipo de ensalada fresca, pero que sean de hoja. Como puede ser la lechuga, puede ser el tomate, el pepino, cualquier tipo de verdura que se consuma con limón, este aliño va a caer muy bien. Otro, llamado vinagreta, que es la combinación de 50% de mayonesa con 50% de mostaza y le agregas a esto un poco de vinagre. Chorrito de vinagre, a la combinación del 50% de los dos, te va a dar una vinagreta bastante buena. Esta también sirve para este tipo de ensaladas. ¿Dónde se consume esto? En las pollerías. ¿Has visto que te dan un líquido bastante parecido a la mayonesa, pero es bien suelto? Ya, eso se llama vinagreta. Puedes utilizarlo también para las ensaladas y puedes hacer con ello este tipo de salsita, ¿no? Para las ensaladas. Y el tercero, que es leche, un poquito de leche, un poquito de vinagre, sal, aceite, pimienta negra nuevamente y este es otro tipo de vinagreta, pero se llama vinagreta de leche y también lo puedes usar para las ensaladas. ¿Tienes esas tres opciones? Yo te recomendaría que pruebes con las tres y la que tú elijas será la que con la que trabajes ya siempre, ¿no? Porque tienen diferentes sabores pero son muy ricas y depende el paladar de cada uno es lo que le va a dar el sabor. Como ven en pantalla, el huevito ya se está friendo bastante bien. Como les dije, lo estoy desmenuzando y esa es la idea, que se desmenuce pero que no se queme. Siempre tienes que estar moviendo que mantenga su color amarillito. Está desmenuzado, está bien rico y este plato se hace con fuego bastante alto. Esto es donde lo consiguen en las cocinas industriales. ¿Qué más? La sartén donde se hace este plato se llama wok y son unas sartenes bien grandes y hondas. Yo lo estoy haciendo de una manera casera. Por ahí en casa no cuentan con este tipo de insumos, pues lo pueden hacer como yo lo estoy haciendo. Si cuentan con la sartén, a buena hora les va a salir mucho mejor y si cuentan con la hornilla industrial, mucho mejor. Muy bien, ya tenemos el huevito entonces. Lo voy a reservar por aquí. No voy a limpiar mi sartén, así nada más, tal cual la vamos a dejar y vamos a empezar a hacer el aeropuerto. Empezamos. Chorro de aceite, aceite vegetal. Vamos a echarle ahí, hay que ser un poco generosos con el aceite y vamos a ponerle fuego alto, el más alto que tenga su cocina. Realmente este plato se cocina con fuego muy alto, por eso el que les dije del tema de las cocinas industriales. Pero de su hornilla también lo pueden trabajar con ello, tema un fuego bien alto, bastante fuerte y lo vamos a manejar así. movemos. Acá se va a querer prender, esto es por el tema del aceite. El aceite y el agua ustedes saben que no se llevan nada bien. El pollo tiene agua y el aceite está bien caliente y crea ese efecto de que se quiere prender. Si el fuego fuera más fuerte, se prendería esto y estaría realmente en una flameada, algo así, pero se mantendría ahí. Eso se llama flamear y eso se hace en una cocina industrial y se hace con una sartén que se llama wok y queda mucho mejor. Ahorita no, estoy haciendo lo posible para que me funcione tal cual, vamos a tratar de hacerlo así, pero no se preocupen que es normal. Ese es el efecto, esa es la famosa flameada y este plato se trata de eso, de que se flamea. Es como un chaufa tradicional al comienzo y luego la mezcla de los demás insumos le va a cambiar el nombre. Muy bien, una vez que ya el pollo está sofrito, por así decirlo, salteado, flameado, vamos a agregarle un poco de agua, algo leve de agua. Ahí está bien. Recuerden, el agua y el aceite no se llevan, por eso pasa eso. Muy bien, ahora una vez que está en este proceso vamos a incorporar el resto de insumos. Vamos a echarle salsa de ostión, una cucharadita de salsa de ostión. Ahí está, mezclamos bastante bien. ¿Qué más le vamos a echar? Le vamos a echar sal. Un poco de sal, ya sabes que la sal trabaja con Ayinomoto Ayinomoto al 50%. Azúcar para hacer un contraste de sabores. Azuquita. Le vamos a agregar un poco de kion picadito que tengo aquí. Me salió bastante, así que le vamos a agregar un poquito. ¿Correcto? Y todo esto empezamos a mezclar. ¿Qué más le vamos a agregar aquí? El color característico de dónde lo va a tener? Del sillado. Así que vamos a echarle... Cuando estamos en este punto le vamos a agregar un poco de frijol chino. El frijol chino se consume sumamente rápido. Es un insumo que se cocina rapidísimo. ¿Se dieron cuenta? Ya se está secando un poco. Les dije que se iba a secar. Por eso un poquito de agüita para revivir el juguito. Porque tiene que estar un poco mojado, un poco húmedo porque esto le va a dar color a nuestro arrocito. Vamos a dejar que el frijol se cocine sumamente rápido. Y ya. ¿Qué más le vamos a agregar? Los fideos, el tallarín que tengo por este lado. Tal cual. Como vemos, un ratito. Ahí está. Y acá, en el último paso, ya le incorporamos el arroz. Arrocito. Y vamos a empezar a mezclar, a darle color. Y con ustedes, el hombre que recolpa, que afecta y rasura las plantas y las piernas. ¡Rafa! ¡Tiene la cabeza! Muy bien. Ya tenemos acá listo este riquísimo aeropuerto al estilo Chifa recontra casero. Como vieron, es sumamente sencillo, nada del otro mundo. Así que, por favor, andan en casita, compartan con toda la familia, cocinen. Ya sabes que cocinar es una muestra de cariño y amor hacia los demás. Ya sabes que esta y todas las recetas que hizo tu chef amigo Luis Enrique lo encuentras en el fanpage como en Casa TV. Ya sabes, dale manita arriba, comparte en tu muro, déjanos tus comentarios, sugerencias, alguna receta para yo preparar como la que se hace en el día de hoy y por supuesto los saludos que siempre mando. Y en YouTube también no te olvides. Como en Casa Alfa TV simplemente así buscas y vas a encontrar todos los videos de tu chef amigo Luis Enrique. Y usted señora que me está viendo, usted también que me está viendo y por allá también que me están viendo, recuerden que si desean cocinar y pasar una tarde como en casa y desean cocinar con tu chef amigo Luis Enrique aquí, aquí a mi costado, simplemente tienes que darle like a la página ya sabes como en casa te ven en el Facebook simplemente le das like lo compartes en el muro dejas tus datos al inbox y nosotros nos comunicamos contigo para que puedas pasar una tarde como en casa y disfrutar las delicias que preparo. Ya lo sabes no te pierdas la preocupación porque es solamente por tiempo limitado. Vamos a ir a un corte comercial no cambies de canal luego de la pausa regresamos con guarigues así que buen programa. ¿No es una mejor educación para tus hijos? Institución Educativa La Recoleta es para ti. Ubícalos en Avenida Central 33 Urbanización Santa Luisa Villasol Los Olivos también en calle Bélgica Lote 4 y 5 Rubedección San Elías Los Olivos y por último en Girón, Bulgaria Banzana F Lote 4 Urbanización San Elías Los Olivos o comunícate a los números 654-1976 y al 623-6068 para mayor información ingresa a www.larecoletadelosolivos.edu.p Institución Educativa La Recoleta Tradición Prestigio y Calidad Total en la Educación